Nosotros llegamos a Hugo en el año 2014, porque en ese momento una persona del equipo que dirigía los esfuerzos de innovación, se llama Carolina Montalegre, nos empezó a decir a Juan y a mí hablar a Juan y a mí sobre AMEC, que había encontrado una gremiación, que era como la casa donde nosotros deberíamos estar, y empezamos a investigar, empezamos a investigar que es AMEC, tuvimos una llamada con ellos y vimos que era el lugar en donde Hugo como empresa tenía que estar, por varias razones, la primera de ellas porque es una organización a nivel global, las empresas relevantes en el mundo que se dedican a esto son todas partes de AMEC, adicionalmente encontramos que había empresas privadas que podían ser clientes de Hugo, pero empresas privadas que hacían parte de AMEC porque no encontraban un aliado que les pudiera ayudar de una manera clara con una metodología concisa, con una metodología concreta, a entender el verdadero impacto que tienen las relaciones públicas y las comunicaciones en la estrategia de la empresa. Y adicionalmente pues porque es un lugar en donde Hugo ha empezado a coger una visibilidad importante, a tener una visibilidad importante. Empezamos por supuesto pues como la segunda empresa en toda Latinoamérica que era miembra oficial de AMEC y el constante aprendizaje de estar interactuando con nuestros padres a nivel global, ha sido absolutamente fabuloso.